Niñelo Pedro Ceballos, luego de dos días, bueno, esto es un problema que se vive aquí en este sector, los ciudadanos han denunciado, en la General Córdoba, aquí en el pleno centro de Puerto López, sector turístico de Puerto López, con problemas de que presuntamente hay gente que se conecta a la cantidad sanitaria en este sector. En efecto, yo más bien creo que siempre lo he manifestado, que el desarrollo de los pueblos se debe justamente a lo que hagan sus habitantes. ¿Cómo puede ser posible que los habitantes de este sector, sin nombrar a nadie en específico, estén infectándose y haciendo un foco de insalubridad justamente en su mismo entorno? Porque existe una denuncia, es de dominio público, que X persona se conecta a las 2 de la mañana y prende una bomba, se conecta justamente a este pozo de revisión que estamos viendo, en el cual nosotros como empresa no somos un ente sancionador, pero sí vamos a buscar el mecanismo para que el día lunes el comisario asista al lugar de los hechos y a su vez tenemos entendido que hay unas denuncias ya realizadas por escrito, el cual el comisario tendrá que sancionar a las personas que indiquen en la denuncia. Nosotros como empresa de agua colaboramos en venir y hacer la respectiva extracción con el sifonero y vamos a dejar sellado este lugar. Posteriormente a eso iremos haciéndolo de a poco, ¿no? Niñero, ¿este trabajo que se está haciendo en este día? Bueno, este trabajo lo estamos haciendo, repito, justamente como una aportación porque ya viene un feriado. Imagínense ustedes, esto de aquí está, el olor es nauseabundo, provocaría enfermedad y sobre todo, la imagen, la imagen de Puerto López se ve completamente deteriorada. Imagínense ustedes, vienen los turistas el fin de semana y ¿cómo se van a encontrar? Estamos en la parte céntrica de Puerto López, en la parte de atrás justamente del malecón. Esto lo veo que las personas que están realizando esto no sé dónde tienen la cabeza, sinceramente. Aparte de esta evacuación, ¿qué más se va a hacer? Vamos a hacer taponado, vamos a realizar el taponamiento respectivo y a partir del lunes vamos a realizar las inspecciones en este sector para ir taponando a todas aquellas personas que de una u otra manera utilicen un servicio de alcantarillado que no está operativo. A propósito, ingeniero, en el tema de alcantarillado y el carro hidrocrítero, sifonero, ¿cómo es este servicio? ¿La gente sí lo utiliza aquí en el cantón? Bueno, existen hoteles que sí lo utilizan, pero en un porcentaje mínimo. Yo entiendo de que la mayoría, y unos indican que su posa céntrica tiene duración de 20 años, pues bueno, no podría yo discutir ese tema, pero sí indicaría de que muchas personas tratan de obviar por no pagar el servicio del hidroclín. Imagínense, estos son los resultados a la vista, estos son resultados visibles que solamente la ciudadanía misma va a juzgar. ¿Tendremos más trabajo a partir del día lunes? El día lunes tendremos que hacer una fuerte inspección en cada uno de estos lugares, pues obviamente nos va a acarrear mayor trabajo.